Bueno, por alguna extraña razón no aparece. Bueno, ahí está apareciendo. A veces no aparece de una vez. Y él te lo ajustó a este tamaño. Ok, pero vuelvo y te digo, si quieres ajustarlo a otro tamaño por defecto, pues está bien. Inclusive te dije que tal vez habría que colocarle, aquí hay algunos textos, ¿no? Entonces hay que colocarlo en un fondo claro. Entonces ahora miramos cómo agregamos ese fondo claro allí. Y lo primero que vamos a hacer es venir a comentarios. Vamos a cerrar esto. Y luego aquí el ancho de píxeles puedes colocarle 700, 800. Yo voy a colocarle 800 y pruebo. Ok, y le digo nuevamente obtener código. Déjame ver si quedaron los 800 acá. Sí, 800, correcto. Obtener código. Y hago exactamente lo mismo. Copio los dos códigos. Como para no tener error. Tú podrías copiar solamente el de abajo y venir acá y eliminar solamente el de abajo. Pero a veces uno no alcanza a ver a diferenciar dónde comienza o dónde termina el código. Ah, bueno, hay que volver al editor. Por eso es recomendable tomar los dos códigos, borrar todo y tomar los dos códigos desde cero. Bueno, vamos a editar. Voy a borrar todo esto. Voy a borrar todo. Doy enter. Y luego me voy hasta acá. Copio esta parte. Pego allí y aplico. Como ves, no aparece de inmediato, a pesar de que ya aplicamos acá, no aparece de inmediato, pero no te desesperes, hay que darle clic en guardar, está bien, y mientras él va apareciendo, lo que vamos a hacer es agregar una caja blanca o inclusive este fondo azul que tenemos acá, esta caja, la podemos cambiar por un color claro. Antes debemos cambiar este texto a negro para que no se pierda, automático, ahí en negro, y vamos a cambiar la caja, en vez de colocarla azul, le vamos a colocar un color blanco. Listo, subimos esto un poquito, vamos a centrarlo, y vamos a ver como nos funciona. Muy bien, ahí está. Ahora hay que cerrar la caja un poco más, porque fíjate que está más o menos como por la T, yo la dejaría, voy a dejarla por aquí más o menos por donde está el signo interrogativo. Vamos a cerrar, vamos a volver a editar, perdón. Y voy a cerrar esto aquí hasta donde dice este signo de interrogación, que quede más o menos centrado allí. Luego le doy aquí, clic en centrar elementos, voy a bajarlo, un poquito más también acá, para que me aparezcan aquí varios comentarios. Cierro esto también un poco más, voy a abrir un poco más la caja, está acá abajo, esto de Builderall se va a eliminar, derechos reservados se va a eliminar. Vamos a dejar eso así como está allí, acá 2021, año 2021, y ya quedó, ya quedó nuestra página, le vamos a dar clic en guardar. Está bien, mientras ella carga los últimos cambios, el de la página 1 o vídeo de gracia, tú inclusive aquí le puedes cambiar y le puedes poner no página de gracia, sino vídeo 1. Ok, para que tenga ya un poquito más de coherencia, pero quería decirte que en vez de abrir el vídeo 1 va a ser lo mismo que la página de gracia, por eso la dejé así. Ok, pero podríamos cambiar eso, ok. Y vamos, mientras vienen los cambios acá, vamos a ver si tienen preguntas para ya finalmente comenzar a probar todo. Todavía hay aquí cambios, déjame, voy a republicar. Y mientras eso sucede, vamos a ver si hay cambios, si hay preguntas. Gabriela, sí, toda esta información, ¿dónde se podrá encontrar? Mira, bueno, yo le envié eso a alguien, déjame, déjame que yo creo que le envié por aquí a Jorge. Jorge, sí, le envié esta mañana que también me estaba preguntando lo mismo y te voy a mostrar dónde. Yo te voy a compartir, compartir pantalla. En este curso, tú vas a ir a la Academia Negocio Infinito y ahí vas encontrando el orden de esto que se llama, cómo hacer un embudo para un lanzamiento. Ok, es un lanzamiento clásico, es un lanzamiento semilla de cuatro vídeos y bueno, acá estoy enseñando toda la estructura. Entonces aquí la vas a poder ver. Realmente es un curso bastante interesante, que es costoso, realmente aquí dice que tiene, que vale 297 dólares y vale eso y mucho más. Vale más por todo como está bien estructurado, pero realmente un entrenamiento para hacer lanzamiento vale entre dos mil y tres mil dólares. Porque no solamente enseña la parte técnica del embudo, yo les estoy enseñando la parte técnica, pero la parte psicológica, la base, eso es lo culpito, eso es lo supremamente interesante de los lanzamientos y con lanzamientos se hacen y se venden millones. Lo que pasa es que es una ciencia que bueno, a ti te tiene que apasionar, te tiene que gustar, tienes que crear una comunidad, tienes que invertir obviamente porque hay que invertir en publicidad, hay que invertir en afiliado. Los lanzamientos pues con más éxito son los que se apoyan muchísimo de los afiliados y por lo menos los lanzamientos exitosos buscan afiliados exitosos, o sea, no todo el mundo puede promover un lanzamiento, pero bueno, esta es la técnica, esta es la estrategia, ustedes ya la están aprendiendo y la pueden ir aplicando hasta que la puedan perfeccionar. Entonces, allí va a quedar todo grabado, hay que invertir en lo más caro, el tiempo, sí, tiempo, o sea, todo es importante, en un lanzamiento todo es importante. El tiempo es importante, el conocimiento es importante, de lo que tú vas a hablar es importante, el mercado, el nicho, la segmentación, todo, todo, todo juega un rol importante y yo solamente estoy enseñándote ahorita la parte técnica, qué viene después de qué y cómo se comunica cada elemento que componen este tipo de embudo. Entonces, ahí es donde tú me dices, o sea, que Builderol nos entrega embudo a nosotros y nos está dejando a medias. No, Builderol entrega los embudos, entrega las herramientas para hacer embudos, pero tú estás a medias si no conoces la base de lo que es un lanzamiento de cómo utilizar un embudo. Ok. Excelente Luis, muy buena información, mil gracias. Bueno, vamos a ver si esto ya está funcionando, eso lo dijo Rosa. Dice Rosa Felipe. Vamos a ver si esto tomó los cambios, si no pues, queda para la próxima. Bueno, ya tomó aquí una parte de los cambios. Vamos a ver si podemos probarlo. Comparto pantalla. Y lo primero, si hacen clic aquí en el enlace, fíjate que aquí la mano cambia, fíjate que cambia la flecha de una punta a una mano. Entonces, cuando hagan clic, eso quiere decir que ahí hay un enlace. Y cuando hagan clic en video uno, nos lleva al video uno. Eso es lo que hace un ancla, esa es la funcionalidad. Vuelvo y te lo repito. Para los que no sabían lo que es un ancla y qué funcionalidad tiene, es llevar, es tomar una acción para llevar a alguien a alguna parte. Inclusive, si está en otra página y yo coloco ese ancla en esa otra página, me va a traer aquí a la página del video uno, de la clase uno. Precisamente aquí, a donde está el video. Ok, eso es lo que hace el ancla. Luego las personas vienen y ven el video uno. Estos videos que están aquí son representación y los otros no nos van a llevar a ninguna parte porque no están disponibles. Ok, solamente está el video uno y por eso es que nos trae aquí al video uno. Luego las personas ven el video uno. Entienden todo. Tal vez un video de este tipo de lanzamiento puede durar entre 15 minutos y, no sé, dos horas. Inclusive hay personas que hacen lanzamiento que duran hasta tres horas, videos de estos de lanzamiento hasta tres horas, dependiendo de lo interesante que sea el tema y de lo complejo que sea el embudo. Entonces no hay un tiempo determinado, pero para ti si estás comenzando, yo te recomiendo que utilices entre 20 minutos y una hora. Eso sería un buen tiempo para comenzar a probar tu embudo porque estos son procesos que son desgastantes. Grabar un video de esto, producirlo, hacerle guión y todo esto es desgastante. Entonces hay que ir probando cada cosa y si funciona o no funciona. A veces no funciona, no se vende nada. Entonces pues tienes que cambiarlo y volver a hacer de nuevo. No es tan fácil como lo pintan, pero tampoco es tan complicado. Y aquí lo estamos aprendiendo. Entonces le damos clic aquí en compartir en Facebook. Y aquí nos va a llevar en este botón. Fíjate, ya comenzó a traernos acá a compartir en Facebook. Sino que esta imagen que está aquí en esta parte es la que tenemos que venir a editar acá. O sea, aquí tenemos que venir a donde tenemos las páginas y cambiarle esa imagen desde aquí. Ahí mismo en el botón frontal. Ahí tienes que subir una imagen para que cuando las personas hagan clic. Bueno, vamos a cerrar esto. Hagan clic en tu enlace, en este enlace y quieran compartirlo en Facebook. Entonces lo que se ve acá sea esa imagen. ¿Ok? De tu landing page. Entonces esa funciona. Aquí se rodó un poquito el de Twitter, pero ahorita lo arreglamos. Tiene compartir en LinkedIn. Creo que no estoy logueado. Entonces como no estoy logueado, pues déjame parar si puedo loguearme acá. No me acuerdo cuál es la contraseña. Así que. Bueno, me pide contraseña, así que no. Bueno, ya saben que nos va a llevar a LinkedIn. Y luego en Twitter. Bueno, creo que pasó algo aquí, ¿no? Vamos a ver. Compartir en Twitter. Si efectivamente está corto el enlace, fíjate que llegó hasta allá. Y habría que corregirlo. Vamos a ir a corregirlo. A ver. Twitter. Desde aquí. Vamos a colocar ese enlace, a ver. ¿Dónde lo estaba editando? Creo que era aquí. Vamos a subirlo un poquito, que se nos había bajado. Efectivamente llegó hasta aquí, hasta allá. Seleccionamos. Ahí sí quedó. Vamos a guardar. Listo. Ese nos quedó fallando ahí, pero ya hicimos el cambio. No alcanzamos a verlo hoy. Pero se ve así. Y luego, sígueme también en Instagram. Descubrirán mucho más contenido complementario relacionado con los negocios en Internet. En videos cortos para elevar tu aprendizaje a un nivel que pocos tienen. Entonces cuando hagan clic aquí en este enlace, no va a compartir nada en Instagram, pero sí va a llevar a las personas a tu cuenta de Instagram para que te sigan, para conseguir más seguidores en Instagram. Entonces, un lanzamiento, en un lanzamiento se gana por punta y punta. Tú a la larga vas a vender un producto, pero también vas a lograr viralizar tu contenido. Y también vas a conseguir más seguidores en las redes sociales. Eso se alcanza con lo que es un lanzamiento, ¿no? Bueno, esto también había que centrarlo un poco aquí. Déjame ir corrigiendo esto. Un poquito más para acá. Y esto también un poco más para acá. Para que quede un poco mejor. Luego, voy a ir cerrando esto. Luego, llegó la hora de hacer tu comentario. Cuéntanos, ¿ya tienes un negocio en Internet? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Se vea todo el cambio que podrías tener en tu negocio si usas el entrenamiento correcto? Entonces, como ves, aquí hay cero comentarios. Y acá abajo tiene el plugin de comentarios de Facebook. Y acá está para ordenar por más antiguos o por más recientes. Entonces, si una persona llega acá y le gustó tu comentario, tu entrenamiento, tu video, entonces va a escribir aquí, Excelente entrenamiento. Me gustó mucho la forma como explicas. Le da clic en Publicar. Y esto se viene aquí. Y luego vuelve a comentar. Muchas gracias. Luego viene a comentar nuevamente. Y aquí se van agregando todos los comentarios. Y las personas van a poder ver aquí hasta cinco comentarios. Cuando ya vean cinco comentarios, van a poder seguir bajando y ver más comentarios adicionales. Pero ya tienes acá el plugin para insertar los comentarios dentro de una página web. Que esto también lo habían preguntado anteriormente y que no lo había enseñado. Pero por primera vez lo estoy enseñando. ¿Para qué sirve este tipo de comentarios aquí? Hombre, lo ideal es que los comentarios sean positivos. Porque si hay comentarios positivos, esto se convierte en prueba social. Es una red social. Y la gente va a estar interactuando. Pero si tu contenido es malo, si tu entrenamiento es malo, la gente va a publicar aquí de forma negativa. Entonces, ese no nos conviene. Te recomiendo que vengas acá. Ah, este mismo artículo que te entregué. Luis, perdón. Estás. Ah, bueno, no. Ya se arregló. Se arregló. Bueno, listo. Es que estabas mostrando otra página, no donde estabas editando. Pero ya parece que se hubiera frisado. No, ok, ok, ok. Listo. Entonces, mira, aquí en esta misma parte, tú vas a encontrar cómo moderar los comentarios. Ok. Entonces, tienes que venir aquí y aprender a moderar los comentarios por si te escriben uno que otro comentario negativo. Porque siempre que hay haters, cuando hay lanzamiento, entonces, pues, es bueno saber cómo editarlo. Entonces, te muestro nuevamente acá arriba en el plugin de comentarios, pues, puedes aprender cómo moderarlo desde aquí, inclusive cómo configurarlo, ajustar idiomas y preguntas frecuentes. La moderación es importante, ¿no? Para que no te troleen tu lanzamiento. Entonces, yo creo que ya hasta hoy llegamos aquí. Creo que ya esto se convierte en prueba social y vuelvo y te lo digo. La prueba social es un gatillo mental que va a ayudar a que otras personas se decidan. Si hay muchos comentarios positivos, mucha gente hablando bien de tu lanzamiento, mucha gente hablando bien de tu producto, esto va a ser, va a tener un efecto en las otras personas en que van a decir, hombre, si tanta gente está hablando bien de este lanzamiento, de este proyecto, es porque es bueno. Ok. Entonces, va a ayudar a que las demás personas se decidan por un sí al momento de comprar tu producto. Dice Jorge Antonio, sobre el tiempo de los videos, se debe tener en cuenta a quién va dirigido. Si vas directores o CEOs de empresas, normalmente no tienen mucho tiempo. Entonces, yo considero que los videos deben ser muy concretos o tal vez usar otro medio. ¿Qué opinan, Luis? Jorge, depende de lo que estés lanzando, depende de lo que vayas a vender. El papá de los lanzamientos, que es el señor... Ay, se me olvidó. ¿John Loomer? No. No, no, no. Es americano también, pero... Luis Eduardo Varón. No. Luis Eduardo es alumno de todos ellos. Bueno, hay otro que es de quien yo aprendí lanzamiento, se llama Érico Rocha, es brasilero, y él precisamente compró la franquicia para hacer fórmula de lanzamiento. Y la fórmula de lanzamiento es de... Ah, bueno, se los quedo de viento. Este personaje hace videos de tres horas. ¿Leonel Castro? No, tampoco. No, tampoco. Sí, sí, no me acuerdo, Érico. No, menos, no. Jürgen apenas aprendió hace poquito a hacer lanzamientos. Sí, entonces hace como un año, menos de un año. Entonces, mira, estas personas hacen entrenamiento intensivo de doce horas en cuatro videos. Porque lo que ellos enseñan a hacer es lanzamiento de una forma muy profesional. Y la gente se queda ahí, la gente los ve. Y no es que tengan o no tenga tiempo, es que tú aprendes a hacer un lanzamiento, y los lanzamientos son para vender productos de alto valor. En un lanzamiento de siete días, se puede lograr vender hasta un millón de dólares, y hasta más, dos millones de dólares. ¿Ok? Sí lo han hecho y sí han tenido resultados. Sigo con el nombre, Erick. Ah, se me olvidó. Se me olvidó el nombre, se lo tengo para la próxima. Entonces, esta fórmula de lanzamiento, ¿qué más? Voy a buscarla por aquí. Sirve para vender productos de alto valor. Fórmula de lanzamiento. Jeff Walker. Aquí se los voy a presentar. Jeff Walker de la fórmula de lanzamiento. Este es el papá de los lanzamientos, señoras y señores. Ya les comparto pantalla. Y que le ha vendido franquicia. Le vendió franquicia a Ericko Rocha, de Brasil. Luis Carlos Flores, que es el más reciente, que lo ha hecho para la comunidad latina, la está haciendo, pues también. Él le vendió esa franquicia, pero él es el creador de la fórmula de lanzamiento. Y realmente, una fórmula de lanzamiento trae mucho, mucho resultado. Bueno, chicas y chicos, creo que no hay, creo que no hay más preguntas por el momento. Así que, vamos.